Hoy en SM Noticias, último día de la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores en la capital michoacana. En Tierra Caliente esperan segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Falta de agua en el lago de Pulseo impacta de manera significativa el crecimiento económico de la región. Y en la cultura, unen esfuerzos organizaciones civiles internacionales y músicos de todo el mundo para erradicar el trabajo infantil a través de la música. Bienvenidos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias hoy jueves 8 de abril del 2021. Saludo a usted, que nos sintonizan las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa. Gracias a mi compañero Miguel Almanza, intérprete de lengua de sede mexicana, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos de lleno lo que le hemos preparado para esta noche. Ya de hoy, este jueves, fue el último día de vacunación en el municipio de Morelia, de la primera dosis para los adultos mayores. Nuestra compañera Mayra Hurtado nos tiene los detalles. ¿Puedo reportar en su mano sus documentos para poder ingresar si cuenta con su número de folio o con su IME o credencial de lector o su CUR? Es muy necesaria, por favor, para los datos. También, así como dos números de teléfono de su casa, de un hijo, de un familiar, de un vecino, para que pueda localizarlo para la segunda aplicación de la dosis. Desde temprana hora de este jueves, en las instalaciones del Poliforum, se llevó a cabo la última jornada de la primera dosis de vacunación en el municipio de Morelia para adultos mayores. Le muestro, su jeringa está cargada. Le comento, señora, puede presentar dolor de cabeza, náuseas, vómito, fiebre, escalofríos y hasta diarrea. En caso de fiebre, únicamente se va a dar bañitos con agua tibia. Va a esperar aquí sentada media hora. Si siente alguna molestia, me levanta su mano. La vacuna que le apliqué es la Pfizer. Sería todo. Su jeringa ya está vacía. La dinámica se ejecutó con una mayor organización y con la meta de aplicar 1,800 dosis de la farmacéutica Pfizer. Durante este día, se atiende a todos aquellos adultos que acudían con o sin cita, solo con el comprobante de que eran mayores de 60 años de edad, quienes se mostraron complacidos y tranquilos después de recibir la dosis. Sí, estoy contento porque ya nos vamos a salvar por lo menos de morir de esta enfermedad. Y es buena. Ya después me llaman para la otra. Es con un poquito de preocupación porque hay muchos comentarios en contra, pero no estoy bien, todo está bien. Estoy muy de gusto porque ya me tocó. ¿Contento? Claro que sí. Pues sí, pues ya andábamos esperándola, ya estamos ahorita contentos con eso de que ya la recibimos. Sí, estoy contento. ¿Contento? Sí. Yo me siento contenta y a gusto con lo que ya recibí. ¿Contenta? Tranquila, contenta, sí. ¿Me siento bien? ¿Sí? ¿Y a las personas que decidieron no ponerse la, pues hacerlas como la invitación? Pues sí, que se la pongan, no pasa nada. No pasa nada, todo está bien, tranquilo. No tener miedo a eso. Cabe recordar que el pasado 20 de marzo comenzó la inmunización contra el COVID-19 a personas mayores de 60 años en diferentes centros de vacunación habilitados en el municipio, algunos de los cuales se modificaron de acuerdo a la disminución de la demanda en los últimos días. Es importante resaltar que las brigadas Correcaminos continuarán las visitas domiciliarias para personas en situación de postración para garantizar la inmunización a este sector de la población que no puede desplazarse. Asimismo, personal de salud, servidores de la nación y elementos de las Fuerzas Armadas han visitado asilos y centros de readaptación para la vacunación a residentes internos y personal de 60 años en cumplimiento con el Plan Nacional de Vacunación, cuyo objetivo es disminuir la carga de enfermedades y defunciones ocasionadas por el COVID-19. Con imágenes de Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. Y nos lanzamos en este momento hasta el municipio de Uruapan con nuestro compañero corresponsal Manuel Morales. Manuel, muy buena noche. Escuchamos tu reporte. Erich, muy buena noche. Con el gusto de saludarte. A ti y a todos los amigos que siguen la señal del sistema Michoacán de Radio Televisión. Bueno, para compartir con ustedes que en el marco de la octava sesión extraordinaria del Comité Municipal de Salud de Uruapan, autoridades municipales, directivos de hospitales y representantes de la jurisdicción sanitaria número 5, mostraron su preocupación ante la incidencia que se tuvo ayer miércoles 7 de abril, cuando Uruapan registró 43 nuevos casos y con ello alcanzar los 4,947 casos acumulados de COVID-19. En ese sentido, durante el desarrollo de la sesión, se informaron varios puntos, entre ellos que Uruapan actualmente tiene un 32% de ocupación hospitalaria. Además, el director del Hospital Regional, Pedro Daniel Martínez, el médico Fernando Camargo de Ponce de León, pidió al Comité Municipal de Uruapan supervisar la operación de los servicios particulares que se ofertan en las clínicas del municipio, ya que anteriormente, además de los dos hospitales públicos, únicamente se tenía el servicio de atención a pacientes COVID en dos nosocomios privados, pero dijo recientemente, han recibido a pacientes que han sido trasladados de clínicas pequeñas que se ubican en diferentes puntos del municipio y la región de Uruapan. Asimismo, hizo la petición para que se revise el tema de los certificados de defunción que se expiden en las funerarias, ya que hay personas que han fallecido en sus domicilios y oficialmente no se tiene certeza de la información que se plasma en dichos documentos. De igual manera, se hizo también hincapié en reforzar las acciones de prevención y cumplimiento de los protocolos en el transporte público, en los restaurantes y centros de conveniencia, así como en los gimnasios y canchas deportivas particulares. Por su parte, el Colegio de Enfermeras pidió comunicación directa y formó parte también de los acuerdos, particularmente para no exponer al personal que labora en todo este municipio de Uruapan. Y bien, durante esa sesión, la octava del Comité Municipal de Salud de Uruapan, también el ayuntamiento presentó a través del secretario municipal que esta semana entrará en funciones la mesa operativa de atención de riesgos y emergencia sanitaria. Y también, finalmente, se informó que es probable que la próxima semana se convoque a los adultos mayores para recibir el complemento de su vacuna, la cual recibieron hace tres semanas en la Perla del Cuparicio. Es la información que tengo para todos ustedes. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias, Manuel, por los detalles. Nos mantenemos en contacto. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con más. Regresamos con más. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias. Tenemos más información. Les comento que los adultos mayores en la región de Tierra Caliente están a la espera de la segunda dosis del biológico de AstraZeneca. Este 15 de abril se cumplirán dos meses de la aplicación de las primeras dosis de la vacuna anticovid-19 de AstraZeneca en siete municipios de la Tierra Caliente. Hasta el corte del 6 de abril se habían aplicado 34,656 dosis en 14 municipios en total. Sin embargo, las autoridades locales están a la espera de que les informen la fecha de llegada de la segunda dosis, señaló el director de Servicios de Salud, Carlos Ramos Esquivel. Nos llegaron solamente para vacunas Pfizer para estos dos municipios de segunda dosis que mencionaba Huetamo, Jacona y lo que es Sinovac para Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas. También estamos en espera de que nos confirmen segundas dosis de AstraZeneca. No tenemos aún una claridad o una fecha. También tenemos la fecha de cuándo nos va a llegar segundas dosis de las demás de Pfizer, de los otros municipios. Y también los municipios que están pendientes de llegarnos, también posiblemente CanSino, para ir cerrando los demás municipios pendientes. El funcionario estatal aclaró que todavía están en tiempo y forma para aplicar las segundas dosis de este biológico. No sabemos si en el comité de expertos vayan a emitir algún comunicado, alguna información sobre si hay alguna ampliación sobre el tema de la cobertura, si se podría aplicar pasándose de determinado tiempo. Lo que nosotros tenemos de la información en cuanto a las segundas dosis es que puede ser hasta de 8 a 12 semanas. En cuanto a la de AstraZeneca, si sacamos la cuenta, bueno, aún no estaríamos todavía llegando a esas 12 semanas, que son 84 días. Ramos Esquivel agregó que se tiene previsto el arribo de más vacunas CanSino para mediados de mes, así como de las segundas dosis de Pfizer-BioNTech para Zamora y Uruapan. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y médicos aún analizan el lapso de protección que ofrecen las diferentes vacunas contra el COVID-19. La recomendación es continuar con las medidas de prevención, aún después de haber padecido la enfermedad o de haberse vacunado. Entre seis y ocho meses es el periodo de inmunidad que proporcionan las vacunas contra el COVID-19 aplicadas hasta el momento, aunque las farmacéuticas aún desconocen cuánto podrán extender el periodo de protección. Así lo explicó la doctora en Ciencias Biomédicas, Dania Colín Castelán. La gente que ha desarrollado inmunidad por las vacunas, a la fecha no se ha enfermado nadie. Entonces, las primeras personas en quienes inició la fase 3 del ensayo fueron en agosto, ahorita estamos en abril, y esas personas aún son inmunes y sus muestras de sangre aún muestran anticuerpos. Entonces, sabemos que esas personas que son inmunes y han pasado ocho meses, es que la inmunidad a COVID dura por lo menos ocho meses. Digo, a las vacunas contra COVID dura por lo menos ocho meses. Sin embargo, esta inmunidad podría durar más tiempo. ¿Qué tanto más tiempo? No lo vamos a saber hasta que pase ese tiempo. Entonces, en agosto, por ejemplo, cuando se analicen las primeras personas que fueron vacunadas, vamos a saber si la inmunidad dura un año. Por la experiencia con otras vacunas, como la de la influenza, la investigadora del UNAM consideró que es probable que el biológico se tenga que aplicar de manera anual. La decisión de si se van a poner versiones nuevas de las vacunas va a depender de la vacuna, qué tan eficaz es la vacuna original contra las nuevas variantes. Por ejemplo, la vacuna Pfizer es alrededor del 95% contra las variantes originales de SARS-CoV-2 y tiene una efectividad de casi el 90%, me parece que es como el 87% contra algunas de las variantes nuevas. Esa efectividad de alrededor del 90% sigue siendo suficiente y no se requiere una actualización de la vacuna. Sin embargo, si surgiera una nueva variante donde la efectividad de la vacuna Pfizer de estar alrededor del 90% se fuera al 50%, entonces ahí es donde se decidiría, ah, ok, necesitamos una nueva versión de la vacuna que ataque a esta variante. El tiempo es el factor que dará respuesta puntual al periodo de protección, aunque aclaró que la inmunidad no tiene fecha de caducidad. Si bien disminuye con el tiempo, no desaparece, pero habrá que analizar las mutaciones y variaciones del SARS-CoV-2 y en función a ello adecuar las vacunas. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el municipio de Huétamo, muchísimas gracias por seguir este espacio informativo. La entidad del estado de Michoacán se ubica en quinto lugar nacional en abundancia de agua, pero si no se aprovechan sus recursos y las oportunidades, padecerá en pocos años la escasez del vital líquido. Así lo señalan especialistas. México no es un país privilegiado en cuanto a recursos hídricos, ya que más del 50% de su territorio se encuentra en condiciones áridas y semiáridas y presenta además una mala distribución del agua, pues los estados del sur son los que cuentan mayormente con este recurso natural. Así lo señaló Arturo Chacón Torres, profesor investigador del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales de la Universidad Michoacana, quien puntualizó además que México es un país irresponsable en el uso del vital líquido. El uso del agua es desmedido en términos de tecnología, de racionamiento del agua, es muy desmedido. Por ejemplo, tenemos cultivos, la agricultura se lleva el 70% del agua dulce en el país, y pues estamos usando los temas de riego de agua rodada, de agua rodada en lugar de tener este fertilización, sistemas tecnológicos ya muy accesibles para poder tener un riego mucho más eficiente. Entonces también es por otro lado. Y tercero es que las aguas que utilizamos las tratamos muy poco. El investigador agregó que Michoacán ocupe el quinto lugar nacional en abundancia de agua y se ubica en una situación estratégica al colindar con estados como Guanajuato, entidad que ya presenta problemas graves de abastecimiento. Bien, Michoacán camina en ese sentido, a pesar de que somos privilegiados de ser el quinto lugar, tenemos 18 lagos, 270 presas, 600 manantiales, 44 ríos, algunos de los manantiales superan, como el caso de la Míncita, los 100 litros por segundo, la Míncita nos da 450 litros por segundo. Michoacán nos ha preparado también. El problema es que, por un lado, los aguacateros esfuerzan en hacer hoyos y retenciones gordos para poder cultivar el aguacate, y al mismo tiempo estamos destruyendo las fábricas de agua, que es el bosque. Para poder tener agua se tiene que tener una trilogía bien equilibrada, agua sólida y vegetación. Sin embargo, dijo, nuestro Estado tiene hoy la oportunidad de convertirse en el gran productor de agua del centro del país. Mientras Querétaro, Guanajuato y Jalisco empiecen sus crisis del agua, si nosotros producimos agua, vamos a poder apoyar el centro de México en todo su desarrollo económico, y esto lo podemos convertir en bonos de agua para que nos retribuyan en servicios ambientales y en otros servicios, seguridad, vivienda, empleo, educación, salud. Todo eso lo podemos hacer porque tenemos los laboratorios, tenemos la Maniposa Monarca, el Panicitero, la Sierra del Sur, tenemos todas esas sierras listas para producir agua. El especialista advirtió que si Michoacán no aprovecha sus recursos y define acciones en esta materia, en pocos años también padecerá la escasez del vital líquido. Para SM Noticias, Leticia Ruano. Y la problemática del agua en el municipio de Morelia se refleja en el lago de Cuitseo, el segundo cuerpo de agua natural de nuestro país que ocupa 452 kilómetros cuadrados, pero que se encuentra en un 70% de desecación. Así lo señala el especialista Arturo Chacón Torres, quien dijo que esta problemática impacta en el crecimiento económico de la entidad. Tenemos una cuenca de captación de agua de 4.000 kilómetros cuadrados, desde allá a Humeico, Aguacuicio y el Cerro de la Nieve, etc. Y nos lleva aproximadamente un metro de agua al año. Entonces deberíamos de tener 4.000 millones de metros cúbicos de cosecha de agua. Bueno, Cuitseo a un metro de profundidad tendría 400 millones de metros cúbicos. ¿Cómo es posible que ni siquiera el 10% de lo que cae en el conca no le llegue al lago de Cuitseo? 400 millones de metros cúbicos lleno, completamente lleno. Si le metiéramos 2 metros de profundidad al lago de Cuitseo, tendríamos casi 1.000 millones de metros cúbicos. Y entonces tendríamos una pesca increíble, tendríamos turismo, tendríamos agricultura, ganadería. Nuestras facilidades económicas serían pujantes en el caso del lago de Cuitseo. Y expresiones como que el lago se seca continuamente y que hay que resistirlo, simplemente se va a vivir el problema. Se informó que el incendio del área natural protegida en el Parque Estatal Cerro del Punguato el domingo pasado resultó en un daño de 55 hectáreas. Se estima que el 85% de la vegetación consumida es pastizal, 11% arbusto, 3% de arbolado adulto y 1% ejemplares de reforestación efectuadas en temporadas pasadas. Las autoridades informaron que harán un estudio completo para luego trabajar en la restauración de la cubierta vegetal afectada y evitar así mayores daños en la zona que brinda oxígeno y capta agua para la ciudad de Morelia. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es momento de saludar a nuestra compañera Daphne Gutiérrez con la información de la cultura. Daphne, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. Gracias Erich, muy buenas noches, bienvenidos todos a la cultura de SM Noticias, transmitiendo desde casa para todos los que nos acompañan por la señal del sistema michoacano y por mexicanal en Estados Unidos y Canadá. Bien, le informo que organizaciones civiles y músicos de todo el mundo se unen para erradicar el trabajo infantil a través de la música. Además, los museos de la capital michoacana se mantienen abiertos en esta temporada de vacaciones. Eso sí, con todas las medidas sanitarias. Bien, aquí le tenemos todos los detalles. La Organización Mundial del Trabajo, en conjunto con músicos de todo el mundo, lanzan la convocatoria Música contra el Trabajo Infantil, en la cual podrán participar melómanos de todo el mundo para la creación de piezas musicales que aborden el tema. De esta manera se busca crear conciencia y reflexionar en torno a este flagelo que persiste por años alrededor de todo el mundo. Se estima que uno de cada diez niños se encuentran en esta situación. En el ramo de la agricultura son siete de cada diez los que son explotados en este rubro. Uno de cada veinte realizan trabajos peligrosos. Por esta razón es que la International Labor Organization abrió esta convocatoria desde el pasado tres de febrero y cerrará hasta el próximo doce de abril. Las mejores canciones serán acreedoras a premios en efectivo y serán presentadas en el mes de julio que se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta convocatoria se lanza desde el año dos mil trece. Para mayores informes ingrese a la página oficial de Música contra el Trabajo Infantil punto com. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Una mezcla de arte contemporáneo, arte tradicional e historia se conjuga en los museos que están abiertos en Morelia, como por ejemplo el de arte colonial del Estado de Michoacán, de arte contemporáneo Alfredo Salce, Casa Natal de Morelos y Centro Cultural Clavijero, que se pueden visitar respetando las medidas sanitarias de forma gratuita. Los museos de arte colonial del Estado de Michoacán, de arte contemporáneo Alfredo Salce, estarán operando de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el Museo de Casa Natal de Morelos recibirá visitantes de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Por otro lado, el Centro Cultural Clavijero funcionará en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de miércoles a sábado, con el fin de que el público pueda disfrutar de las exposiciones que actualmente alberga. Para visitar estos espacios culturales, es obligatorio el uso correcto de cubrebocas, mantener sana distancia, realizar toma de temperatura, así como desinfección de manos y registro al entrar. Bien, estoy en La Cultura, agradezco su atención y ahora los dejo con Erich Serpa en SM Noticias. Muy buenas noches. Gracias, Dafa, por la información. Pilotos michoacanos estarán presentes en el Rally Sierra Brava en el inicio del Campeonato Nacional. Los michoacanos Adolfo Caballero y Daniel Castañón se reportan listos para competir dentro de la primera fecha del Campeonato Regional PAC. Durante los días 9 y 10 de abril se realizará la 26ª edición del Rally Sierra Brava que aglutina a pilotos de los estados del centro-sur del país. La única dupla representante del Club Automovilístico de Morelia correrá en la categoría Expertos en R1 en el auto Clio 1.6, con Adolfo Caballero al volante y Daniel Castañón como navegante. La justa que por primera vez se desarrollará en el estado de Puebla contará con la participación de 29 tripulaciones de diversos estados de la República Mexicana, entre categorías de expertos y novatos. El tradicional Sierra Brava de Puebla es el primer evento de automovilismo que recibe la ciudad tras la pandemia del COVID-19, por lo que implementarán todas las medidas de seguridad y sanidad. Los corredores del CAMAC partieron este jueves para realizar los trámites administrativos y chequeos técnicos y arrancar de manera oficial el sábado en el Auditorio Municipal de Guayapan. Con esa información nos despedimos de nuestros paisanos que nos ven a través de Mexicana, en los Estados Unidos y el sur de Canadá. El día de mañana tenemos una cita. Después de la pausa continuamos con más información para todo el estado de Michoacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!